Gane rapidito, si duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Uno. La segunda balota es la número... Dos. Continuamos con la tercera balota, es la número... Cero. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Cinco. 12.05 es el Chontico Noche para hoy lunes 22 de enero del año 2024. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! Un saludo. Una feliz noche. Un saludo.